Un tierrero Si la mencionaron, termina la senadora Sofía y doy la palabra Eso tiene prioridad Secretario, certifíqueme si mencionaron a la senadora Claudia López Si, senador Entonces tiene derecho a réplica la senadora Claudia López No, sí que le toca, le tocaba así Sofía, ¿verdad? No es peligro que la de hecho réplica tiene el de la muerte Claro, no Lo que pasa es que Se salió el centro democrático Gracias, presidente Esto es un debate reglado Y el reglamento indica Que si un senador es mencionado por su nombre Directamente tiene derecho a replicar Con el mayor gusto y con el mayor respeto Porque me he referido al centro democrático Senadora Sofía Gaviria, no a usted De hecho no me he referido por nombre a nadie Con el mayor gusto le concedo mi prelación en la intervención para que usted haga la suya Y después de la suya hago mi derecho a réplica Gracias Senadora Sofía Bueno, gracias Nunca se ha afortunado la forma en la que se ha desarrollado este debate Me recuerda el inicio de esta legislatura que me horrorizó Como prima chico Muy gallitos Para hablar en los micrófonos del Senado Pero no para respaldar sus palabras Con decisiones contundentes ante la justicia Yo en cambio sí denuncié Penalmente Al que ustedes ahora dicen que no conocen Que nunca han visto Que no lo representa ¡Mentira! Era el gerente de su campaña No lo nieguen Lo respaldaron hasta el último minuto Lo respaldaron Hasta que confesó Es especificado Según ustedes No mentir Esta es la cara del centro democrático No recaudar e invertir mil trescientos millones No, 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 un tierrero Si la mencionaron Termina la senadora Sofía Gaviria, una palabra Eso tiene prioridad Secretario, certifíqueme si mencionaron A la senadora Claudia López Sí, senador Entonces tiene derecho a réplica A la senadora Claudia López No, sí que le toca Le tocaba, sí Sofía Gaviria, pero no es peligro Que la de hecho a réplica Tiene el delito Sí, claro No, no Lo que pasa es que Uy, esto se puso bueno Se salió el centro democrático Ay, claro Gracias, presidente Esto es un debate reglado Y el reglamento indica Que si un senador es mencionado Por su nombre Directamente tiene derecho a réplicar Con el mayor gusto Y con el mayor respeto Porque me he referido Es al centro democrático Senadora Sofía Gaviria No a usted De hecho no me he referido Por nombre a nadie Con el mayor gusto Le concedo Mi prelación en la intervención Para que usted haga la suya Y después de la suya Hago mi derecho a réplica Gracias Senadora Sofía Bueno Gracias Nunca se ha afortunado La forma en la que se ha desarrollado Este debate Me recuerda El inicio De esta legislatura Que me horrorizó Como primí para que Sofía